El Despecho Se acabó el amor que yo te tenía Y ahora ya se va este que tanto te quería Porque me cansé de todas tus mentiras Y ese falso amor que siempre fingías Porque me cansé de todas tus mentiras Y ese falso amor que siempre fingías Y te vas a acordar de mí Cuando te encuentres sola, triste y despreciada Sé que vas a saber lo que es sufrir Y hasta llorarás al sentirte despreciada Y es que tú te burlaste de mí Porque eres bonita pero eso se te acaba De tu maldito orgullo ya no quedará nada Pero lo que me hiciste la pagas Porque la pagas Me cansé de ser el tonto payaso Que tenía que aguantarse siempre tus rechazos Desprecios y desplantes Quererte fue un fracaso Porque me cansé Por eso es que me marcho Desprecios y desplantes Desprecios y desplantes Quererte fue un fracaso Porque me cansé Por eso es que me marcho Y te vas a acordar de mí Cuando te encuentres sola, triste y despreciada Sé que vas a acordar de mí Sé que vas a saber lo que es sufrir Y hasta llorarás al sentirte despreciada Y es que tú te burlaste de mí Porque eres bonita pero eso se te acaba De tu maldito orgullo ya no quedará nada Pero lo que me hiciste la pagas Porque la pagas El Despecho